hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal psicomaster qué tal amigos tenemos una información de último minuto para compartir con ustedes así que por favor acompáñenme en la siguiente noticia muy bien amigos la noticia gira en torno a lo siguiente el ejecutivo el gobierno prepara un paquete mayor de apoyo económico en caso haya una segunda ola de coronavirus o del COVID-19 en el país el titular de produce José Luis Chicoma indicó que podría haber más restricciones en los aforos si la pandemia se agrava en el país es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente el ministro de producción José Chicoma anunció que el ejecutivo está trabajando en un paquete mayor de apoyo económico ok amigos en caso haya una segunda ola de coronavirus en el país si hay una segunda ola vamos a evaluar un paquete mayor de apoyo a la economía no se puede anunciar detalles del contenido de este paquete pero vendría con un número mayor de restricciones apuntó el titular de produce en rueda de prensa es así amigos entonces que efectivamente de presentarse una segunda ola no el ejecutivo tomaría otras medidas más restrictivas y por lo tanto también brindaría un paquete mayor de apoyo económico no un paquete mayor de subsidio económico para las familias que sean vulnerables o las familias que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema no con el fin de que alguna otra manera puedan mitigar ese impacto económico no que sufren estas familias cuando efectivamente se toman medidas restrictivas mayores producto de esta pandemia que estemos en este momento estamos viviendo no muy bien amigos entonces esa era la información que quería compartirte el día de hoy ya te estaré compartiendo más información con respecto a este tema en los próximos vídeos cuídate mucho nos vemos